A ver si te consigo arreglar la cara, crack UNICORNIO CHINO 3...2... Muy buenas señores, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un juego de realidad virtual, ¿vale? Supuestamente es un simulador de peleas de borrachos, ¿vale? Así que tiene buena pinta, tiene buena pinta Vale, pues aquí estamos en mitad de la calle Y en un bar de mala muerte Y está petadísimo loco de gente Vale, vamos a entrar a ver qué coño se cuece por aquí Pues nos ha metido aquí y estos dos parece que están buscando rivales Hello there Este tío se parece un poco a Arnold Schwarzenegger Y aquí tenemos a un chino Joder, qué feo eres, macho Es broma, eres guapo, eres guapo No le gusta que le toquen, ¿eh? No le gusta que le toquen Está apartando la cara Besame, pelotudo Besame WTF Espera un momento Espera un momento No O O Ostia, que vienen los dos, chaval Que vienen los dos, eran amigos Eran amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Queréis bronca? No, no Espérate, espérate, espérate ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Fuck you bitch Oh shit No, no Me han matado, me han reventado, loco Nos han reventado los dos Loco Loco Rip Rubius 2018 Ha sido un placer conocerte, crack Buah, chaval Buah, chaval Esta noche vengo calentito, eh Esta noche vengo calentito Para antes de empezar a pelear Vamos a ver si podemos Beber o algo A ver Oh sí Oh sí, nena Oh sí ¿Por qué coño es verde, tío? ¿Por qué coño esto es verde? Cerveza verde, tío Qué asqueroso Pero bueno Oh, tú Esto mareabazo Tú, tú, tú Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Para, para, para ¿Por qué toda la puta cerveza es verde? Señora Póngame cerveza decente, por favor Tú, 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 esta mierda marea demasiado What the fuck Me... Me he dejado... Me he quedado con la silla enganchada a la pata, tú Quita, coño Quita ¿Esto qué coño es, tío? ¿Absenta? What the fuck Uh, esto... Oh, sí, nena Sí Vale, 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 vale Tengo que emborracharnos para pegarles en plan bien ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Oh, shit, tú, 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 que esto se mueve demasiado Esto que coño es, tío Hay muchas cosas Aquí hay como armas y mierdas, tío Buah Buah, chaval, tenemos mazo de mierdas para defendernos, eh Tenemos mazo de mierdas para defendernos Mi mujer me ha dejado por otro y se ha ido con mis hijos, hijo de la gran puta Tío, que sigo con esto en la pierna What the fuck Están viniendo, están viniendo Vale, vale, vale Ahora... Uh, me ha sacado el dedo Uff, quita, coño ¿Quieres pelea, eh? ¿Por qué no viene ahora el otro? No parece que está el amigo tuyo, eh? No parece que está el amigo tuyo el chino Al puto suelo Holy shit Tú, la puta silla de los cojones Coño Ven para acá, crack Ven para acá, máquina Oh, le puedo sacar yo también el dedo What the fuck Oh Oh Ese ya está en la mierda para el resto de su vida, chaval No, no Me encanta el chino, tío, cuando me hace eso Venga, venga Ven aquí, cabrón Te voy a dejar más feo de lo que estás Hijo de puta Oh, oh What the fuck is up, bitch What the fuck is up, bitch Mira, te doy un puñetazo Y me da tiempo a verme un copaso Un saludo Venga, venga Uh, viene, viene, viene Oh, estoy borrachísimo, hijo de puta Eh, eh, eh Que viene un tercero, chaval Que viene un tercero Cuidado, eh, cuidado Eh, eh, eh Que este sabe Ja, 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 ja Que este sabe karate Que este sabe karate No Loco 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 Me ha dado una patada voladora Me ha dado una patada voladora Me ha dado una patada voladora Que hijo de puta Vale, vale, con este tenemos que usar armas, eh Con este tenemos que usar mierdas Guau, guau, me estoy calentando, eh Esta noche vengo al bar calentito, tío Esta noche vengo buscando a Gresca Que pasa, cracks Mira, para empezar me voy a emborrachar como un hijo de puta, vale Me voy a poner como una cuba Aaaaah Aaaaaah Señora, mira, que le cuento una historia Mi mujer me ha dejado Se ha llevado dos hijos Y yo la quería Yo la quería mucho Aaaaaah jajajajajajajaja No le hace nada tio, no le afecta Oye crack, estás ocupando mi, mi espacio personal Estás ocupando mi espacio personal Buah Chual, creo que tengo que reventarle a este eh, primero Creo que voy a ir a por este, pero voy a, voy a, voy a coger algo decente de aquí, a ver A ver Tio, la putasilla de este puto juego, otro, lo juro Voy a coger un palo de estos Y lo voy a reventar en la espalda Vale, que coño pasa, que coño YO TENGO LA PUTA SILLA OTRA VEZ AQUÍ TIO ¡QUITA COÑO! ¡FUERA! Bueno mira, me da igual, me da igual Tres ¿Lo da en la cabeza, tío? ¿En el cráneo o en la espalda, tío? Creo que lo voy a dar a la espalda, ¿eh? Eso es lo que jode, tío. Eso es lo típico de las películas. Tres, dos... ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Viene los dos! ¡Viene los dos! ¡Son colegas! ¡Son colegas! ¡Fuck it, bitch! ¡Oh! 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 ¿Quieres bronca? ¡Toma! ¡Puta cara! ¡Quita, coño! ¡Que tengo un palo de estos pasivos! ¡Yo que sé qué coño es esto! ¡Quita, coño! ¡Fuck it, bitch! ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡Quita, coño! ¡Oh! ¡Que viene el chino! ¡Que viene el chino! ¡Tío tengo una puta silla! ¡Quita, coño! ¡Fuck it! ¡Oh! ¡En la puta cara, loco! ¿Esto qué coño es? ¡Caramelo! ¡Que te quedes en el suelo! ¡No! ¡No! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado! ¡Uy! ¡Ese casi me da, eh! ¡Ese casi me da! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué coño está haciendo ahí? ¡No te acerques a mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que te lo he dicho cinco veces! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toquéis! ¡Estoy muy loco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esquiváis a ni se ni como! ¡Fuck you bitch! ¡Oh! Espérate... ¡Fuck you! ¡Alejate, primo! ¡Alejate! ¡Le estoy dejando la cara hecha mierda! ¡Le estoy dejando la cara hecha mierda! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡El puto karateka, tío! ¡El puto karateka que aguante tiene el hijo de puta! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Oh! ¡Me he levantado! ¡What the fuck? ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Tú y este bien coño es?! ¡Tú tienes una cara de gilipollas! No he dejado sin pedazo... ¡What the fuck?! ¡Necesito un copasso! ¡Necesito un copasso! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que... Que... Que está banco el pobre hombre! Que esta, no, no, no esta manco, tío, tiene el puto brazo detrás, pero What the fuck Grito ¡Eeeeh! ¡Pom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¿Habes visto como me estaba pegando este, tío? ¡Uf! ¡Con la mano abierta! ¡Con la mano abierta, loco! ¡Con la mano abierta! ¡Esperate, espérate! ¡Ve a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck, fuck, fuck! Necesito un bate Necesito... ¡Oh! ¡Oh! ¡El calvo! ¡El puto calvo ahora! ¡Quita, coño! ¡Baila, baila conmigo! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡Ja, ja! ¡Casi le he mandado a tomar por culo, loco! ¡Oh, shit! ¡El karateka otra vez! ¡El cara mierda y el karateka, tío! ¡El cara mierda y el karateka! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta, maldita sea! ¡Levanta! ¡Uh! ¡¿Cómo coño?! ¡Uh! ¡Esto es la polla, tío! ¡Esto es la polla de éxito! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasa, cracks? ¿Qué pasa, jefes, fieras, tibores? ¡Espete, espete! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eeeeh! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Prrra! ¡Hostia! ¡El calvo número dos, loco! El calvo... Este tío, este tío parece un drogata, chaval, un yonki. De estos que te encuentras, los típicos... ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Oh, oh! Bueno, 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 bueno. Señora, ¿usted me recuerda a mi esposa, por favor? ¡Uuuh! ¡Que es karateka también! ¡Vamos a calmarnos! Te estás enganchando el pie con la silla, crack. ¡Madre mía, me viene todo el puto bar ya! ¡Me tengo que liar a hostias con todo el puto mundo aquí! ¡Me tengo que liar a hostias con todo el puto mundo aquí! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Venga, venga, venga! ¿Quién más quiere? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Fuck you! ¡Tú no habéis hecho nada! ¡Tú tampoco! Pero ¿que te jodan? ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan a todos! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! Te meto al puño por el culo, hijo del puto de tóma. ¡Aaaaaaja! ¡Uuu! ¡Me detenéis hasta el coño! ¡Hasta el coño me detenéis! ¡Wii! ¡Fuck! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Tú me he ido a tomar por culo de la cámara tío! ¡Me he ido a... ¡Hostia puta! Este juego es la polla, tío Este juego es la polla, tío ¡Oh! Vamos a la gana aquí, ¿vale? Porque estoy a punto de que me de un paro cardíaco, ¿vale? O sea, creo que no me había hecho tanto ejercicio en 5 putos años ¡Oh! Pero habéis visto ahí a Tito Rubius con sus skills, o sea ¡Que vengan! ¡Que vengan! Si veis un ba... ¡Cuidado, chavales! ¡Cuidado que...! ¡No! Vale, pues dad ahí un like, ¿vale? Si os ha gustado Este juego ha sido la polla, ¿vale? De los más divertidos que he jugado en VR. Ya sabéis, hermanos Espero que os haya gustado la voz de una vez ¿No se ha hablar? ¡Oh, respira! Espira... Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto ¡Ciao! Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres nin 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 ¡Gracias!